¿Qué tal amigos? Hoy iremos al sur para hablar de un importante centro deportivo, poco conocido a pesar de su ubicación. Me refiero al Country Club de México. Ubicado actualmente entre las calles Cerro de Jesús, Golf y el Canal de Miramontes, muy cerca del cruce de la Calzada de Tlalpan y el Circuito Interior, Río Churubusco, sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX y están directamente ligados con la llegada del Golf a México. Y aunque según algunas fuentes, esto ocurrió desde mediados y finales del siglo XIX, fue hasta 1900 que se estableció el primer club de golf de la Ciudad de México, el San Pedro Golf Club, el cual tuvo una gran aceptación entre la aristocracia porfiriana de la época. En 1901 se fundó también el Mixquag Golf Club, siendo tal el éxito de ambos que para 1905 los propietarios deciden fusionar los clubes y nombran una comisión que deberá buscar un terreno adecuado para poder construir un nuevo club de mayores dimensiones y mejores instalaciones. Fue entonces que la comisión recomendó comprar la granja lechera La Natividad, ubicada junto al río Churubusco en una zona rural y tranquila a las afueras de la ciudad, comenzando ese mismo 1905 las obras. La construcción de la Casa Club la fue encargada al arquitecto británico Groove Johnson, resultando un bello pero sobre el edificio, mientras que el campo de golf fue diseñado por el jugador profesional Willie Smith, e inaugurándose el 4 de octubre de 1905 como el México Country Club, y jugándose en su campo el segundo campeonato internacional abierto de México, el cual atrajo la atención de importantes jugadores tanto británicos como estadounidenses, por lo cual el Country Club fue ganando fama. Años después y a pesar de su auge, la revolución mexicana afectaría al club, primero con los bombardeos y sus estragos y más tarde al ser utilizado como cuartel por las tropas zapatistas, por lo cual sufrió daños y entró en crisis, llegando a sumar un adeudo de más de medio millón de pesos, por lo cual muchos de los socios renunciaron y tuvo que rentarse el terreno para poder liquidar dicha deuda, rentándolo entonces un ganadero que volvió a utilizarlo nuevamente como una granja lechera. Fue hasta finales de 1920 que el empresario Harry Wright decidió organizar un nuevo club en el mismo lugar, emitiendo nuevas acciones, constituyéndose así el Mexico City Country Club, y asumiendo la presidencia el propio Harry Wright, y recobrando así poco a poco su fama y prestigio. Para los años 30 hubo un incremento en el número de socios mexicanos, y tuvo también un gran influjo en la sociedad capitalina, que convirtió al club en un importante centro de reunión social, donde se celebraban importantes fiestas, banquetes y reuniones, en honor de la aristocracia, personalidades e incluso de presidentes de la república. Harry Wright estuvo en la presidencia del club hasta 1945, y estuvo incluso involucrado en el proyecto de los estudios Churubusco, los cuales se construyeron a un lado del club, en terrenos que le pertenecían. Y en 1945 el club fue reestructurado, constituyéndose como el club campestre de la Ciudad de México, nombre con el que hasta hoy se le conoce y con el que sigue funcionando. En los años 40 también se comenzó a urbanizar la zona aledaña al club y a los estudios, surgiendo así una nueva colonia que fue bautizada precisamente como la Country Club, y cuyas calles tomaron nombres de deportes y deportistas, siendo otro de sus íconos su parque principal, llamado popularmente de La Pagoda, por una construcción de estilo japonés que ahí se encontraba, el cual fue inaugurado en 1942 y reautizado oficialmente como Parque Masayoshi Ojira en 1981, en honor de dicho primer ministro japonés, que fue el primero en realizar una visita oficial a México. Hoy, a sus casi 110 años, el Country Club o el Club Campestre de la Ciudad de México, sigue funcionando y es uno de los centros deportivos más antiguos del país, que incluso le dio pie a una colonia capitalina, y que es hoy ya todo único de nuestra ciudad, que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. La Nuestra Ciudad Fantástica